Hola gente, vamos a comenzar Vamos a ver aquí algunos instantes un poco de pessoal entrar Ok Concentrar la misma cosa, la tecnología Colocar las cosas en lugar Hola, bienvenido, bienvenido al Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos En más un día, en más una live, vamos discutir las estrategias de su jornada para ver cómo es posible eliminar los conflitos y atritos en los relacionamientos Y cuando hablamos de relacionamientos, relacionamientos en general, vamos, para entender mejor, vamos comenzar por la su relación con su parcial o su parcial Entonces, esto es pasar a tener control y la mayor comprensión de lo que acontece en su relación en tiempo real, mejorando así el desempeño de sus acciones y las de los otros Para quien no me conoce, entonces, yo soy Jean-Charles Batelet, idealizador del Masterclass Eliminando Conflitos y Atritos Y el escritor del libro Las Leyes del Seu Universo Interior Y el tema de hoy va a ser, entonces, que vamos ver cómo es posible eliminar los conflitos y atritos de una relación Entendiendo cómo es simple de comprender las acciones que suceden en el día a día Porque cualquier acción tiene su origen, tiene su función, tiene sus consecuencias Pero lo interesante es pasar a entender justamente las acciones, cómo funcionan las acciones Las acciones que hacemos, que sea agir en el día a día, andar, en fin, las acciones normales Pero también pensar, se relacionar, se comunicar, las nuestras habilidades Todo aquello es importante Entonces, vamos ver cómo es importante de se conocer Porque esa es la parte más importante toda, nosotros necesitamos se conocer Y cuáles son nuestras características principales Y lo que eso nos ofrece como información Porque cada característica que nosotros tenemos va, entonces, nos ofrecer información diferente de una otra característica, es lógico E ese es el lugar cierto para, si usted quiere descubrir cómo es posible vivir una vida plena Y tranquilo en sus relacionamientos Pero, más específicamente, vamos focar en su relacionamiento Con la persona con la que usted ama, con la que usted convive en el día a día Entonces, vamos iniciar en el pie directo, en su relacionamiento O revertiendo los conflictos que ya están implantados Porque, infelizmente, con el decorado tiempo, con la convivencia Las personas crean conflictos, justamente, por no entender La razón por la que existe este conflicto Que sería, entonces, entender quién soy y cómo yo hago y reage Y entender cómo el otro hace y reage también Entonces, bienvenido a Kelly Simón Vamos a comenzar a hacer funcionar el avión Antes de todo, empezar a divulgar Desculpa Y compartir, entonces, con las personas que sabemos que precisan Entender lo que ocurre dentro de los relacionamientos de ellos Que sea una chefa bien desagradable Que tenga un comportamiento así, no tan legal O que sea un socio, que sea nuestro parcero o parcero O nuestros hijos, primos, parentes, amigos Todas estas personas, en realidad, precisan entender cómo funcionan los relacionamientos Para poder vivir feliz en ellos, en el caso Entonces, buen día para quienes llegaron Estoy muy feliz de tener ustedes con nosotros Y justamente porque, en realidad, cada uno tiene Cada persona, justamente esta historia de compartir Porque cada persona tiene un objetivo de vida diferente Como acabo de hablar Puede ser para un socio, puede ser para los clientes Puede ser para los pacientes, para los médicos O para los dentistas, por ejemplo Todo el mundo necesita O para los equipos de trabajo Como gerenciar equipos de trabajo ¿Quién tiene características importantes en función del momento en que estamos resolviendo un problema? Por ejemplo, hay personas que son más aptas que otras No porque ellas son más competentes Pero porque ellas tienen características Que son más competentes Que son más competentes Que se encuentran mejor Justamente dentro de la acción Que necesita ser feita Entonces, vamos ver en esta live Porque es importante, justamente, de se conocer Y las dificultades de cada uno Justamente de entender el otro Porque las personas tienen dificultades de entender el otro En realidad, así, no se interesa de entender el otro Creo que las personas están todas iguales Y que, afinal, si no iguales a ellas, hay defeitos Y nos vamos ver, justamente, que hay consecuencia de entender como funcionan las personas Y de descubrir que las personas No, nadie, nadie tiene defectos No, nadie No, nadie Son características Positivas O Negras Y Todas ellas Tantas las positivas Que las negativas Son naturales Pero Ellas son Он Montadas Eso Y eso Final, todas estas características Una después del otro Va a dar, ¿qué? Un algoritmo Que nosotros utilizamos el día todo y el tiempo todo Pero cada persona tiene un algoritmo propio que va a hacer justamente las diferencias, justamente, en las relaciones interpessoales. Entonces, usted con certeza no quiere ver su relación, y ya estoy hablando de relaciones íntimas, en el caso. Cuando comenzamos un relaciones con alguien, a gente piensa así, va a ser para el resto de la vida. Entonces, cuando era fotógrafo, a gente siempre hablaba eso, cuando fueron establecidas estas frases que nos hablamos para el padre, que va a ser para el resto de la vida, la enfermedad, la tristeza, blá, 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 y para el resto de la vida, porque en aquella época las personas morrían a unos 30, 32 años de edad. Solo que hoy a gente vive hasta 80, 90, y muchas personas ya más de 100 años. Entonces, es lógico que el tiempo de convivencia con la persona va a ser diferente, y eso influencia más aún la obligación de se conocer, y de conocer otro. Entonces, yo sé, porque justamente es igual a muchas personas, no soy único en realidad, a ya tener me separado, eso es muy sofrido. No tiene como no ser sofrido. Sofrido antes de la separación, sofrido después de la separación. Entonces, para evitar estos meses, a veces años de sofrimiento, es mejor invertir un poco encima de sí mismo, pasar a entender lo que acontece con usted, pasar a entender lo que acontece con el otro, y así va a ser mucho más tranquilo. Y lo que estoy hablando, en realidad, no es la pena perderse su relación, porque también es un costo, un costo de tiempo, un costo financiero, muchas veces los involuntamientos financieros que están en juego. Difícilmente a gente ve una separación bien sucedida, siempre con abogados, con brigas, si hay niños, entonces aún es peor la historia. Entonces, realmente, es importante entender cómo todo funciona, entender cuál es el tipo de persona que me atrae. Porque, muchas veces, nos separamos de una persona para encontrar una otra persona, pero si el criterio que hace que nos encontramos esa otra persona es la misma que la primera, automáticamente nos vamos encontrar una persona muy parecida, que va a tener una tendencia a ser muy parecida a la primera. Y una tercera, quarta, quinta, yo ya conocí a gente que tiene nueve casamientos, la persona que me conozco con record, creo que son nueve, si no me equivoco, tengo un amigo con seis también, pero la probabilidad de que cada vez las personas tuvieran la tendencia a ser las mismas personas, y, por tanto, los ruidos y los conflictos creados dentro de la relación eran los mismos, llegaban exactamente al mismo problema. Entonces, no es apenas sobre dejar de ser feliz por un largo tiempo, pero, en realidad, es sobre cambiar su mentalidad, porque para que lo suceda, necesite cambiar. Nosotros no tenemos otra opción que cambiar, porque nuestro algoritmo no es perfecho. El es montado, el es criado, tiene una parte inata, tiene una parte inata adquirida, en cuanto estamos dentro de la gestación, tiene una parte adquirida, y tiene dos partes adquiridas, en el caso, en la hora en que nos nacemos, y la manera en que nos relacionamos, y más específicamente, nos comunicamos con las personas, y la va a ser realmente así, que va a influenciar nuestros gustos pessoales, como ya falei en una live anterior, y que va a realmente ser adquirida. Pero todo aquello, en realidad, es natural. Nosotros no interferimos en absolutamente nada. Entonces, automáticamente, va a crear cosas buenas, positivas, y otras negativas que, por nuestra suerte, y con un pequeño esfuerzo, obviamente, podemos mudar, mejorar, minimizar. En fin, estoy hablando justamente de las características negativas. Entonces, es justamente entender que el su relacionamiento es el relacionamiento de dos personas diferentes, y que, por consecuencia, son dos personas que tienen hábitos y gustos diferentes. Es eso que es lo principal de entender. Y no apuntar, ah, no, porque no arruinan nada. Es decir, no arruinan nada, es una característica del sinestésico. Y si ella está con un sinestésico, es porque probablemente ella va a ser una visual, como expliqué en una live anterior. Entonces, en realidad, esa importancia de mudar, por ejemplo, voy a pegar mi caso. Yo era un verdadero elemento en Francia. Yo conocía muchas personas, no me relacionaba con mi familia. Para mi relacionar con las personas, yo era péssimo. Siempre apuntaba, se encontraba el puntillo que doía, y aportaba en él hasta que la persona iba a irse, porque mi tendencia era de querer afastar a las personas de mí. Y, por haber venido a Brasil, por haber mudado justamente, para poder entender, para haber entendido lo que sucedió conmigo, acabé siendo un fotógrafo de casamiento, donde se llega a gerenciar eventos con 500 personas. Lógico que tiene un ceremonial, aún bien, son las peces, justamente, eso es la peza principal de un casamiento, pero un fotógrafo, él tende a entender justamente a sus clientes, a los noivos, en el caso, a familia de los noivos, y gerenciar todo aquello, para que aquello funcione bien. Yo ya encontré conflitos entre familias. Entonces, usted tiene que gerenciar estos conflitos para que el casamiento no vaya para una mala dirección. Y eso, sobre varias, ya he testimonio, sobre varios casamientos, que sean eventos en sí, o casamiento de las dos personas en sí, por ahí va, por entender lo que estaba pasando, por entender como hablar con la persona, por entender como, lo que ella necesitaba escuchar. Yo ya pegué una noiva así, enfurecida, cuando llegué a la maquillaje de ella, ella estaba en todos los estados, cabello errado, vestido errado, maquillaje errada, lo que estaba errada, todo, todo estaba errada. Yo no necesito de cinco minutos para dejarla calma, para conseguir hacer que, desculpe, para conseguir hacer que ella olhase ese día como un día único, que ella no podía estragar por detalles, y al final ella tuvo un casamiento maravilloso, que fue súper tranquilo, súper bien, pero comenzó realmente a ser extremadamente mal. Y por entender lo que ocurre, y eso que es importante, por entender lo que ocurre con ella, y lo que hacía que ella estaba así, yo obtuve las palabras correctas, y conseguí hablar la cosa correcta, y en pocos minutos ya acabó. También, si, esa importancia de se conocer, una de las historias que yo conté en otras lives, que es la historia de una amiga mía con sus hijos, y por entender como ella se comportaba con cada hijo y como ella podía cambiar la situación, ella conseguía en un único día, instantáneamente, porque en realidad, como se dice muy bien que ella iba a hacer muy bien, es realmente así, desde el inicio ella comenzó, pasó un día entero, y realmente las consecuencias fueron automáticas, los hijos se comportaban de manera totalmente opuesta a lo que generalmente se comportaban en el día a día. Entonces, también, un vecino miro que era muy espalafatoso, y por entender como que aquello funcionaba, por sí entender, entender las consecuencias de lo que ella tenía, como ella tenía, ella conseguía muy fácil, como ella, hasta mismo, ella hablando así, es fácil, de manera muy simple y fácil, ella conseguía se reverter las situaciones que ella estaba creando, eso naturalmente, eso desde la infancia, y ella conseguía así, simplemente, por tener consciencia de lo que ella pasaba a hacer. Y por qué estoy hablando de eso? Y por qué nada adiante que se preparar para intentar tener un futuro promisor, los estudios, hacer facultades, postgraduación, doctorado, en fin, todos los estudios que se imaginan, también, si ejercitar, para tener un cuerpo muy bien, para tener una salud mejor, ir a la iglesia, rezar, o creer en lo que deseas, en realidad, si no se importa por lo principal, lo que se carrega con usted, quiere decir, usted, quien es usted? Porque, yo acabo de ver justamente una pesquisa o en realidad, se percebe una profesión médica, o que se puede ver que 40% de las personas no conseguían se sustentar con este trabajo, en tanto que tenía 60%, entonces 10%, 4% no conseguían se sustentar y las otras conseguían se sustentar, pero, si las otras, podrían imaginar que algunas, o tal vez aún 40% de las otras, solo conseguían pagar las cuentas. Entonces, ¿qué haría un profesional de la salud que estudó la misma cosa? Imagina, 10 personas que estudaron la misma cosa y salen de la facultad para comenzar un trabajo, algunas conseguen y otras no. Comportamiento. Y nada más, nada menos que el comportamiento en función de cómo las personas se comportan y cómo se relacionan con sus clientes, con sus pacientes, automáticamente, o con sus colaboradores, automáticamente, esto va a hacer la diferencia entre una vida de suceso y una vida donde se va a tener estudiado años y, al final, no conseguir se sustentar con lo que estudó. Eso es péssimo. Eso no es el objetivo que queremos en la vida, en realidad. Entonces, justamente, la venc el sábio es el padre que conoce sus propios hijos. Pero conocer eso es conocer el otro, necesito conocer el otro. Tengo un padre que quería que la fila de él hiciera el curso, la mi metodología, el masterclass. Y yo le le a primera cosa que tenía que hacer es que se conocer y entender para, entonces, después, poder comenzar de un pie directo, a influenciar a hacer lo que quería, o que, al menos, ofrecer de la mejor manera posible, opción, como siempre hice con mi hija, opción, para allá va a dar aquello, para ese camino va a dar otra cosa, ahora, tú escolhe, tú eres gran y la vida es su. Entonces, eso es importante entender como funciona, conocer los otros, y la inteligencia, esa inteligencia de justamente conocer los otros, pero ahora, conocer a sí propio, eso es sabiduría, porque todo inicia, como ya falei varias veces en las lives, nuestro universo y consecuencias de nuestras aciones, pero nuestras aciones son consecuencias de quien somos, de nuestra parte interna. Entonces, controlar los otros es fuerza. Si quieres controlar las personas, vas a tener que botar la fuerza. Ahora, controlar a sí propio es un verdadero poder. Eso que es poder, siempre digo eso a mis alunos, yo digo, estoy entregando un poder, pero es un poder monstruoso, un poder de entendimiento, el tiempo todo, lo que acontece con nosotros y con los otros. Tienes total control de la situación y este objetivo es tener control de lo que acontece con nosotros el tiempo todo, porque ahí vamos a tener control del nuestro universo. Y la cosa más indispensable a un hombre es reconocer el uso que debe hacer de sus propios conocimientos. Una pequeña mudanza, siempre es lo que una pequeña mudanza muda todo nuestro universo. Una acción que nos hacemos que siempre da un resultado no tan satisfatorio o muy tan muy muy tan nos que muda esa acción. la manera de agir, de reagir, de hablar, si habla alto, si habla irritado, todo aquello, la entonación de nuestra voz, tenemos que tener control de aquello, la entonación de nuestra voz, las palabras que salen de nuestra boca, los pensamientos que tenemos. Es más difícil de controlar nuestros pensamientos, pero es posible, porque en realidad un ejemplo que siempre da de esta posibilidad de controlar nuestros pensamientos es el yoga, la meditación. Hay un ejercicio de meditación que es el silencio mental, que quiere decir que se hace el cerebro parar. Silencio, más nada, solo el som externo y aún el zero, el objetivo y nada. Eso no es tan simple, no es tan fácil, pero se puede. Yo ya conseguí, yo conseguí con mucha facilidad, porque también hice bastante meditación, pero así, eso se puede. Entonces, si conseguimos parar nuestro cerebro de pensar, nos conseguimos también modificar, y esto nos vemos dentro de la Masterclass, de modificar lo que nos pensamos. Y esto que es, lo que se llama, tener el control de sí propio, el control de lo que hace, de lo que piensa y otro. Entonces, una vez que nos conocemos, podemos conocer los otros. Porque una vez que nos conocemos una parte de nosotros, lo que nos hacemos, otras personas también hacen. Aquellas personas que tienen las mismas características que las nuestras van repetir las mismas acciones. Esto es impresionante. Yo daría solo un ejemplo, por ejemplo, que es con que nos vivimos. Voy a dar mi ejemplo. Yo soy distante y estoy con una persona víctima. Y un día, no me acuerdo bien, ¿qué era esta frase? Era una frase justamente ligada a esta relación, a esta dificultad que era. Yo viajei para la Francia, 10.000 kilómetros más allá. Chegando allá, mi tío, en la misma situación, distante, y era víctima. Él le habló la misma frase, idéntica. Pero yo fui a 50 kilómetros de casa de él para ver mi hermano, que también es distante, y la mujer de él es víctima. Él le habló la misma frase. Entonces, no es donde nos encontramos que va a influenciar, influencia, de cualquier forma, pero, en fin, dentro de la relación y la convivencia de los dos, y que sea aquí o en la Francia o en cualquier lugar, las personas que tienen estas mismas características van soltar la misma frase, palabra por palabra. Esto que es importante de entender, aquello, justamente, yo siempre digo así que no es para ver únicamente la parte mecánica, pero es mecánica. Es una repetición de padróns, y estos padróns van a hacer que nos vamos tener sentimientos o emociones o otro, y que van a hacer agir o reagir o hablar. Y la prueba, yo fui impresionado, la misma frase. Entonces, lo principal, justamente, pasar a entender que de manera muy simple y práctica, que es muy simple daquilo, es muy fácil entender, que no es para manipular, yo siempre repito en todas las las que yo falo, no es para, ah, yo voy a poder manipular otro, o sino para carimbar, no, así, 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 No, podemos ver las tendencias que esa persona va a tener en función de las características que ella tiene, pero hay otros factores que pueden modificar aquello, como la profesión que tiene, los estudios que hace, la historia de vida de esa persona también, las personas con que ella convive. Enfim, todo aquello, todo aquello es importante. Yo estaba mirando a Katia, oi Katia Cabral, como va, mi gran amiga. Muy feliz que usted está con nosotros, ¿eh? Buen de ver en nuestra laiva. Pero, en fin, es un medio de intentar entender lo que acontece con usted y con los otros, de una vez que pasa a tener conciencia, eso es importante, es la conciencia. Y no podemos pensar, la conciencia de todo, de una vez así. No, conciencia, vamos comenzar por una acción, una única acción. Pronto, tengo conciencia que esa acción hace aquello, a partir de ahora tengo conciencia que puedo modificar. Esta conciencia es simple, es todo el día a día. Nos vamos, entonces, trabajar una nueva acción, una nueva reacción, alguna cosa que va a suceder que va a hacer que nosotros tengamos un insight encima, justamente, de lo que está sucediendo. Y de las acción, y a nuestra, y a dos otros también. Porque las acción van a ser repetiendo. Con un determinado momento, usted empieza, ah, esa acción ya vi, fulano de tal ya hizo. Va a ser repetida, porque, para mí, la teoría, para mí, es mecánico. Toda esa parte, si yo falo de la ponte del iceberg, aquella cosa que nos vemos, entonces es mecánico, es repetitivo, ella sigue los padrones, y esos padrones, ella sigue a riesgo. Como nos vamos, justamente, ver en un masterclass, que todo es basado encima de la física, en la repetición de padrones y de leyes universales, y que, portanto, ya que nos interagimos con el universo, automáticamente repetimos las mismas leyes universales. Y, por lo tanto, repetimos siempre las mismas acción y reacción. Es tan simple así. Y, justamente, lo interesante es que, como ya he repetido, a veces, nadie tiene defecto. Solo que las personas son diferentes unas de las otras. Entonces, por todo lo que acabo de explicar hasta ahora, y por tomar conciencia de que lo que acontece, que cada persona es única en realidad, pero es única, pero las sus acciones van a ser repetidas en otras personas. No es tan únicas así. Y el objetivo es tomar control de esas acciones. Y, así, ganar una alta autoestima. Porque, más nos vamos estar en control de nuestro navío, más nos vamos, entonces, estar felices. Vamos tener una alta estima ahí encima. Y, esta metodología que estoy hablando para ustedes, es decir, nunca vi nada igual hasta ahora, ni con todas las personas con las que yo conversé. No, nadie, nunca, vi alguna cosa igual. Es porque es muy simple. El objetivo es buscar la cosa más simple posible. Como dijo, justamente, Leonardo da Vinci, la simplicidad es el último degraud de la sofistica. Porque, para llegar al simple, nos pasamos por tantas cosas complicadas, y necesitamos limpar, limpar, hasta llegar a un resultado que es tan simple que es tan vergonzoso. Pero es simple, es muy simple. Es prestar atención a lo que hacemos, y nada pasa de eso. Entonces, en realidad, saber por qué es importante se conocer es una información muy importante, estoy repetiendo, para entender el hábito de una persona. Prestar atención, nos vamos reparar que existe una cantidad infinita de situaciones, es lógico, muchas acciones pueden ser un poco modificadas, pero todas ellas se reportan siempre a una acción principal. Como, por ejemplo, distante, vamos a hablar distante, entonces, el brazo cruzado, bien fechado, entonces es distante, pero también sentado en el fondo de la sala, también eso es distante. No hablar con las personas, también eso es distante. Todo esto son acciones diferentes, pero todas ellas reportan a una misma acción principal, que es distante. Yo podría hablar, entonces, del interrogador, del intimidador, de la víctima, y por ahí va. Esa es la manera de se relacionar, pero todos ellos van repetir la misma cosa, porque todos los distantes, uno habla con los otros, o se siente longe, o se siente afastado, o todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre justamente en estas repeticiones de padrón? Como yo le dije justamente en las líneas anteriores, hay historias de los dos que les marcaron en contra y no conseguían casi brigar, porque uno es la planejada y el otro es flexible. Cuando se relaciona con el marido, con el hijo, entonces, nos vamos poder reparar aquel que arruma todo, siempre pego el mismo ejemplo, porque es más fácil de identificar, aquel que arruma todo, el otro que no arruma nada, todo aquello son ações naturales que nos necesitamos tomar conciencia. Nosotros tomamos de decisión y si las son lógicas o por los valores personales, nada adiante llegar con toda la lógica del mundo, porque quien tomó decisión a partir de sus valores personales, a veces puede ser decisión totalmente lógica, pero para ellas, eso hace sentido. Entonces, tenemos que respetar. Y, sin contar, también nuestros gustos personales, ligados a los canales de comunicación, si nos somos auditivos, visual o sinestésico, eso va a influenciar, encima de cómo nos vamos mostrar, en el caso de así, se vestir, hablar, al altura de nuestra voz, todo aquello va a ser influenciado en función de nuestros canales de comunicación. Entonces, el problema es que las personas siempre, que no tienen esa conciencia, siempre hay tres errores muy básicos, que uno es cobrar al otro que gustaría que fosse, mas parecida gente. Porque, una cosa interesante, que si usted pregunta a una persona cuál tipo de persona que ella no gustaría de encontrar, muchas veces ella va a hablar todos los defeitos que ella tiene. Ella no gustaría de encontrar una persona así, 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 pero generalmente ella está hablando de ella. Eso es interesante. Entonces, acreditamos que los otros, entonces, probablemente, nos montamos así un perfil padrón, achando que todo el mundo es igual, pero es una gran decepción, porque, afinal, no existen dos personas iguales en este planeta, como no existen dos digitales iguales, ni dos óleos iguales, ni dos maneras de andar iguales, ni dos maneras de asegurar un celular iguales. Todo el mundo es único, pero, nos repetimos los padrones, que se repita en todas las personas que tienen las mismas características. Descubre estos padrones y usted va a saber quiénes son estas personas. Es tan simple así. También hay otro negocio de se irritar, porque el otro no hace, por ejemplo, ya hablé en una otra live de velocidad, dos lentos y dos rápidos, los rápidos, entonces, eso, automáticamente, lleva las personas a se irritar profundamente, porque el otro, no, pero, ya debería estar pronta, porque usted no está, ya deberíamos salir, cada uno a su velocidad, o si no, yo estoy haciendo una pregunta, usted no me responde, ¿no? Me gustaría saber más acima de la velocidad, justamente, si nos necesitamos pensar antes de agir, o agimos antes de pensar, entonces, voy a ver la live, lento o rápido, creo que es el título, y va a explicar más a respecto. Entonces, ¿cuál sería la solución? No paro de hablar y prestar atención a lo que hace, y lo que el otro hace, su estado de espíritu, y aceptar las diferencias, eso no tiene, porque las diferencias no son defeitos, son características, simples características, comportamientos, que se encuentran en la persona. Ahora, una vez que ella tiene consciencia de lo que hace, así, ella pasa a ser responsable de lo que hace y de las consecuencias de lo que hace. Entonces, pasa a ser responsable si ella va a cambiar las sus características negativas o no. Pero, muchas veces, solo una de las partes sabe, tiene ese conocimiento. O mejor serían las dos partes, pero ya una de las partes, ya conocer, si conocer, ya influenciaría mucho dentro de un casamiento, dentro de una relación, hasta cualquier relación, pero mejor serían las dos dos, es lógico, pero así, uno pasa por el otro. Se acostumbran también a prestar atención, este es un ejercicio a hacer. Lo que la persona hace, como por ejemplo un simple aperto de mano. Este aperto de mano, es fuerte, es mollo, es escurridor, y tendría un cuarto, como se imaginara, un cuarto, o si no, él es firme y el tiempo, porque también tiene que tener lo que queda mucho tiempo, o si no, que apenas deja de ir a mano, todo aquello son información. Esto va mostrar si la persona es interrogadora, son las tácticas relacionadas, si la persona es intimidadora, va a apertar mucho, si la es distante, va a dejar la mano escurridor, si la es mole, va a ser una víctima. Só un aperto de mano ya ofrece inúmeras informaciones de la persona, después si se ha oido nos ojos o no, todo aquello son ações, a veces micro-ações, pero ellas dicen mucho más que una persona que va a decir que le gusta de usted, y le va a cabeza así, entonces usted sabe que ella no le gusta de usted, ah, querida, usted es muy bienvenido, pero usted sabe que usted no es querido. Lo que importa, como una persona se apresenta, como una persona, lo que ella va a hacer, si ella mira en sus ojos o no, todo aquello son informaciones, todo es informaciones, la velocidad de la voz, la altura de la voz, si grave, si agudo, todo aquello es informaciones, es solo se acostumar. Es esto que es bastante interesante porque afinal es muy simple, es muy simple y es muy simple y es muy simple y es muy simple y es y es que no hace porque, y también, justamente, entonces, ¿por qué las personas no hacen? ¿por qué? Muchas veces, así, las personas no hacen porque justamente inventan un montón de disculpas para no se colocar en acción. Ah, hay siempre una disculpa. Yo no tengo tiempo, estoy estudando, estoy haciendo no sé qué. Y hay una cosa que tú achas así que muchas personas no hacen por miedo de se conocer. Medo, miedo de se enxergar, de se olhar en un espelho. Pero es la mejor cosa del mundo. Nos, yo soy así, que maravilla, yo tengo estas habilidades, yo tengo ese don, ah, pero yo tengo ese lado que no es tan bueno así, como aquello que quiero dar como ejemplo, dentro de mis características, no compro lo que prometen, es que hace 25 años que yo compro todo lo que prometo, porque eso me prometí en aquel día y nunca más dejé de hacer lo que me prometía. Y eso es tan simple así de cambiar un hábito. Un hábito que era inconsciente, que pasa a ser consciente. Entonces, la primera fase, yo no sé que no sé, después la segunda fase, yo sé que no sé, y después lo que hago con eso. Entonces, a partir del momento que yo sé que yo sé, como que yo tengo que hacer, entonces, tengo obligación de hacer. Porque si no hace, porque el error es mío. Va a ser un error repetitivo y conscientemente voy a crear ese error. Si yo continuo a promete cosas y no cumplir, bueno, para qué saber entonces que yo tengo esa manía si yo sé que aquello no es una cosa buena. No, no tiene, no tiene. Entonces, ¿por qué no tomar la decisión de iniciar ahora? ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere encontrar disculpas? ¿Quién está en espera de qué? Para que las cosas muden, pero ¿cómo? Si se repite todos los días las mismas cosas, ¿cómo las cosas van a cambiar? ¿Cómo su universo va a cambiar si no se cambia? ¿Quién día tenemos que hacer un paso, un paso após el otro, igual a la primera analogía con el alpinista, para llegar al topo de la montaña, él tiene de saber la técnica perfeita para cada paso que él va a tener de hacer para llegar al topo. El façaje no es llegar al topo, el façaje es cada paso que él hace. Es la misma cosa dentro de los relacionamientos. Y justamente, un paso após el otro de intentar ser mejor. Todos los días hacer lo mejor, ahí viene la filosofía, todos los días hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, hasta que lo que tienes mejor para poder hacer. Mejor aún. ¿Por qué, en realidad, tú estás confortable en la situación en la que estás ahora? No, pero si no, probablemente, vamos a decir, un 40% de pensar, ah, no, estoy bien, ahora viene otro peligro también. Por no se conocer, y no entender lo que pasa con las personas al su alrededor y no prestar atención, creo que está todo bien. Pero eso no existe, porque todo el mundo tiene características negativas, eso hace parte del nuestro algoritmo y, automáticamente, necesitamos entender lo que pasa. Y hay otras que tienen dificultades y que no saben cómo se sabe de eso. Y hay también una parte de las personas que serían las víctimas que no están bien, pero como aquello hace parte de la zona de conforto de ellos, entonces está todo bien. Cada vez hay una razón de ser, todo tiene un fundamento, todo tiene una razón. Entonces, justamente, ¿por qué dejar para después? ¿Por qué no se movimentar ahora? ¿Por qué vamos continuar en el descanso si se sabe que hay como mejorar? También es la misma cosa, es la consciencia. Ahora, yo no sé que no sé, pero ahora yo pasé a tener la consciencia que no sé, pero que tiene un medio para poder mejorar. Este medio que es justamente interesante porque es muy fácil, muy simple. Tiene que cambiar su comportamiento y su mentalidad. Es eso que tiene que hacer. Es un ciclo que va se alimentando uno al otro. Se muda su comportamiento que va a cambiar su universo que automáticamente vuelve para le mudar algún otro comportamiento y así para frente. Y aquí eso va para la mejoría. Porque nos tenemos de se conscientizar que no es una acción que va a cambiar nuestra relación. Esta mudanza no va a pasar de día para la noche. Nos necesitamos cambiar todo el día. Ser mejor todo el día. Estudar todo el día. Prestar atención a nosotros y más específicamente a nosotros todo el día. Y el objetivo es lo que? Para vivir feliz. Porque el objetivo es porque realmente no hay otra opción. Si se conoce y conoce los otros se fiquen feliz. Eso lo prometo. Prometo a ustedes. Que se fiquen feliz. Y para eso se necesita tener flores en su camino. Y no pedras. No hay esa palabra en portugués. Y para ser felices debemos estar en control. Pasar a controlar lo que expliqué en otras slides. 99% del tiempo estamos haciendo lo inconsciente. Todo automático. El cerebro va repetiendo los mismos padróns para no cansar, para no usar energía todo el día. revertir eso. Es importante pasar a estar en control de lo que hacemos. Y tener consciencia de todo lo que acontece alrededor. Entonces, ¿para qué eso? Para poder quedar juntos el máximo de tiempo posible, mejor para el resto de vida, con la persona que nos elegimos para vivir, para convivir, nuestros socios, poco importa. ¿Quiénes son esas personas? ¿Nos clientes, nuestros pacientes voltaron a nosotros porque gostaron? Eso es mejor nuestro relacionamiento. Y eso es la única manera de hacer eso. No hay otro jeito. No da más para continuar del jeito que está. No da más para continuar repetiendo las mismas cosas. Entonces, vamos a hashtag tomando el control. Hashtag tomando el control para justamente tomar el control de nuestra vida. Y es que es lo más importante que se tiene. Entender que soy responsable de las mis a las Ser responsable es un peso, lógico que es un peso, para se cargar. Pero, al menos, soy responsable no más de mi algoritmo. Y eso es lo más importante. Entonces, vamos hablar de procrastinar, vamos se engajar, hacer lo que tiene que hacer. Vamos hablar de hacer la política de destruza, haciendo que no estoy vendiendo nada. No, vamos ver lo que está sucediendo. esta historia que su universo y consecuencias de lo que se hace o que se hace. Entonces, ahora, ya estamos llegando al final de nuestra live. Gratidum por estar divulgando esta live. Creo que todo el mundo precisa. Es muy importante entender quién somos, imprescindible en realidad. Vamos seguir mi perfil en Facebook, YouTube, vamos compartir y vamos clicar. Y estoy muy feliz porque lo bueno es que hoy aprendan algo que si aplicar hoy mismo ya va mejorar sus relacionamientos. Si ya comenzó a prestar atención, pasar a entender, reclamar menos. Ahora viene justamente el principio número de Dale Carnegie. En su libro como hacer amigos e influenciar las personas que no critican, no condenan, no se que y faltaba uno que no julga. Si se conseguen hacer todo día entrenando para hacer eso o si no cuando se repara que una de esas acción se acabó de hacer revertiendo y se acostumando ya solo eso ya va mejorar bastante el relacionamiento. Entonces hoy hablamos sobre por qué es importante conocerse sus consecuencias para tener una vida de casal tranquilo y feliz siempre se de casal pero puede ser también con hijos y socios y parciales y por ahí y la frase de hoy que va marcar nuestra live Quiero conocer ti a ti mismo ve como haces los otros quieres comprender los otros olhe en su propio corazón esta es de Friedrich Schiller y yo creo interesante porque es exactamente esto es exactamente lo que tenemos que hacer entonces como voy repetir el primer paso y prestar atención a sus hábitos a sus hábitos intentar entender sus a sus emociones y los otros también vamos compartir con las personas que neces todas estas informaciones un gran abrazo y quinta feira 11 45 estas lives todas segunda feira y quinta feira de 11 45 nos vamos encontrar un próximo assunto de comportamiento humano que es bastante interesante y bastante revelador en realidad y ustedes van ver que es muy simple simple demasiado vamos a se conocer hashtag o control y un gran abrazo a ustedes chao chau